Este reconocimiento que hace la Legión de Cristo es el inicio del camino sin retorno para desembarazarse de la pesada herencia de Marcial Maciel, pero no es suficiente. Como decía Andrea, que falta el reconocimiento explícito del tema de los abusos. El vocero de la Legión de Cristo en Roma hablaba de un proceso purificador. Nosotros creemos que para hacer completo ese proceso purificador, uno tiene que reconocer que las acusaciones de abuso sexual contra Marcial Maciel fueron ciertas y pedir disculpas a las víctimas, que fueron las que permitieron desenmascarar y sancionar y alejar de su ministerio Marcial Maciel por parte de Benito XVI. Ese reconocimiento tiene que hacerse. Y también aquí está en cuestión el peso que el Vaticano tiene sobre la Legión, digamos. Que hoy es mucho más fuerte que antes. Evidentemente, y esto es una congregación que depende del Vaticano y por lo tanto también las señales que ha enviado el Vaticano son muy relevantes en el sentido del camino que la Legión vaya a tomar hoy día. Pero es evidente que hay una deuda ahí, digamos. No puede ser una nimiedad que en colegios de la Legión todavía esté la foto de Marcial Maciel, todavía se celebre su aniversario, todavía se le enseñan a los niños los hitos de su vida, de su santa vida, digamos. Y hoy día nos enteremos que tuvo una hija y además hayan existido durante décadas estas otras acusaciones. ¿Ustedes creen que la foto de Marcial Maciel va a salir de las salas? Esa es la clave para saber si efectivamente esta es una nueva Legión o no.